No come vidrio. Hay un dato importante cada fin de semana que hubo elecciones en la Argentina, Gabriel, y esto lo vamos a sumar a esta charla porque es la noticia del día. Cabeza a cabeza, por pocos votos, la cuestión es que, juntos por el cambio, ganó en Chubut. Y todos estos datos también son importantes para analizar. Contanos, Gaby. Sí, ganó Chubut Ignacio Torres. Nacho Torres, senador nacional, pasa a ser el gobernador más joven de la historia de Chubut. 35 años tiene y ahí está en el borde de los gobernadores más jóvenes desde el retorno de la democracia. Y lo logró frente al poder de 20 años del peronismo en la provincia, que empezó en 2003 con Mario Das Neves, pero que después fue atravesando diferentes gobiernos de color peronista. Para que te des una idea, en 2019, entre dos opciones peronistas habían sacado el 75% de los votos. El derrumbe del peronismo en la provincia hace que hoy una sola opción sacó el 34% de los votos. A partir del 10 de diciembre, Torres va a ser el nuevo gobernador y ganó por la mínima. Fijate, en la pantalla estamos viéndolo, 1.6 fue la diferencia final con el 100% de las mesas escrutadas. Por más que Luque, anoche dijo el candidato del peronismo, tenemos datos que ganamos por 800 votos, perdieron por más de 5.000 votos. Y hoy tuvo que salir a la mañana, después de que ya estaba todo escrutado, a decir, reconozco el triunfo. Teníamos diferencias, vamos a esperar el definitivo, pero reconozco el triunfo de Torres. Y la foto más importante fue esta. La imagen con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que lograron tapar lo que había sido lo del domingo pasado, en Córdoba capital, donde el propio Rodrigo Loredo había dicho, los hice venir al pedo. Bueno, esta vez con Nacho Torres, lograron que no sea de esa manera. A ver, vamos a escucharlo a Nacho Torres, el que ganó en Chubut. ¿Les parece? Vamos a escucharlo y se abre la discusión. ¡Chubut tiene un nuevo gobernador! ¡Chubut cambió su historia de una vez por todos! A ver, otra vez todos. ¿Cuán importante es esto que pasó en Chubut, Claudio? Yo te voy a dar dos elementos por los cuales para mí es muy relevante. La primera, última elección previa a las PASO, lo cual llega después del palo que se comió juntos por el cambio en la elección de la ciudad de Córdoba la semana pasada, revitalizado porque es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Es muy poco lo que impacta en el padrón nacional, es 1,34%. Sí. Es verdad. Ahora, no hay gobierno ni gobernador más parecido al gobierno nacional y a Alberto Fernández que Mariano Arcioni, que además es un invento de Sergio Massa. Y la provincia tiene además una circunstancia económica muy parecida a la nación, que tiene una deuda de la cual el 80% de una deuda impagable, de la cual el 80% está en dólares, y es la que tiene preso de mendigar a la nación recursos extraordinarios todo el tiempo. A esto te voy a sumar un elemento más, que es que esta elección era vista por el gobierno nacional como una expectativa de cerrar bien, de que Massa tuviera a su vez en esa provincia en la que tuvieron que esconder al gobernador en las listas, tuviera un empuje de cara a la PASO. Esto no ocurrió. Antes de analizar todo lo que significan estos triunfos, a mí me interesa, Gaby, contar más claramente la importancia de ganar ahí, en ese lugar, ¿no? A ver, es una provincia, como decíamos, 20 años gobernada por el peronismo. Sí. Es difícil desbancar al peronismo cuando... Al peronismo y en realidad a cualquier gobierno que está tantos años instalado, con prácticas, con un manejo del poder tan fuerte, es difícil. 20 años habían pasado y llegó Nacho Torres. Pensá que el año, el 2019, juntos por el cambio, había sacado 15% de los votos. Es decir, estaba muy lejos de poder llegar a esta situación. Bueno... Por eso crees que tenemos la imagen donde están tanto Larreta como Bullrich, digamos. Esto es un batacazo en Chubut, ¿no? Sí. Son 20 años. Son 20 años y lograron ellos dos llevarle la imagen. Logró Torres, en realidad, desde que empezó su campaña gobernador, decir, yo no tengo candidato a presidente definido, son los dos candidatos a presidente, no se jugó por ninguno de los dos porque sabía que necesitaba de los dos. Hay que ver ahora qué hace, ¿sí? De Loredo después de lo de Córdoba terminó diciendo que vota Larreta. Algunos creen que quizás también Torres termina diciendo eso esta semana. Hay que ver si se comprueba o no. Pero ayer lo que logró es tenerlo a los dos. Fíjese, por eso tenemos la foto, por eso vemos la foto y por eso es importante la foto. Los dos. Él se abrazó a los dos. Se abrazó a los dos y logró proyectar un discurso desde Chubut Nacional. Dijo, esto que logramos con unidad en Chubut, también lo vamos a lograr a nivel nacional. Y los dos, y si querés, tenemos también para compartirlos tanto Larreta como Bullrich, dieron un mensaje nacional desde Chubut. Dale, los escuchamos. Saludame. ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! Quiero decirle a todos, el 13 vamos a discutir con Larreta quien es presidente por ahora, vamos tranquilos, vamos tranquilos, vamos tranquilos. Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubustenses, a todos los que ganaron intendencias, a Ana Clara que la peleó, a todos. Así que hoy estamos con ustedes. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana. Pero hoy vamos por otro camino, vamos por el camino de la unidad. Lo que se veía sobre todo ayer anoche en el escenario era una imagen muy distinta a lo que venían mostrando Juntos por el Cambio hasta ahora. Incluso el domingo pasado que estuvieron los dos en el escenario, había frialdad, había distancia. Ayer llegaron y se abrazaron. Eso fue lo primero que varios destacaron y dijeron... Estás hablando entre Larreta y Patricia. Ahí está, mirá. Este abrazo el domingo pasado no se había dado. Y no sé públicamente cuándo se había dado un último gesto de cariño, si querés, de proximidad entre dos personas que parecían enemistadas y parecían pegándose golpes bajos a lo largo de toda la campaña. No solo eso, el día anterior en la inauguración de la sociedad rural ni se miraron. Ni se miraron. Este fue el detalle y atrás de esto hay aparentemente un titiretero que operó bastante para que esto ocurriera. No les va a gustar que digas titiretero. ¿Quién es? Bueno, que se llama Mauricio Macri, que está muy preocupado por el impacto que ha tenido durante toda la campaña la pelea entre Larreta y Bullrich a los niveles en los que había llevado. Ahora, esta imagen que estamos viendo de alegría, de torre con Larreta y con Bullrich, la imagen, el abrazo, los abrazos, es un festejo importantísimo porque estamos hablando de una diferencia de 5.000 votos nada más. Nada más que 5.000 votos, o sea, es una patriada. Es una patriada que demuestra lo difícil que es ganar en este tipo de situaciones, sobre todo cuando había encuestas previas. Ya había ganado en 2021 en la legislativa, por eso había mucha expectativa en Juntos por el Cambio. Las encuestas le estaban mostrando entre 3 y 7 puntos de ventaja, llegaban a decir, el peronismo decía que tenía sus propias encuestas que los daban ganando por 2, 3 puntos. Era una elección que se definía sobre todo por un punto que era el nivel de participación. Ante más cantidad de gente participando, más chances tenía Torres de ganar la elección. Y el vendaval que hubo en Comodoro Rivadavia el día anterior, el sábado, preocupó a muchos porque decían, ojo, porque esto puede hacer bajar la participación. Fue más baja que en 2019, quedó un 69%, había sido 73%, pero no fue tanto más baja como la había sido, por ejemplo, la de Córdoba Capital. Entonces algunos tenían ese miedo de que gente no vaya. Finalmente fue la gente a votar y eso le permitió mantener la diferencia a Torres en una provincia que es imposible de entender. Imposible, porque tenés diferentes regiones donde cada uno sacó sus diferencias. Chubut tiene elección 2011 ganada por Buzzi por 300 votos. Elección 2015 ganada por Das Neves Arcioni por 3.000 votos. Esta elección la gana Nacho Torres, casi es un éxito enorme, por 5.000. ¿Por qué? Porque tiene una enorme fragmentación porque hay regionalismos muy potentes. Una cosa es toda la cordillera, otra cosa es el centro, lo que llaman el valle, y otra cosa es lo que llaman la costa Comodoro Rivadavia, Puerto Madri. Muy diferente y en esto mucho tuvo que ver un trabajo que se hizo para evitar precisamente que la interna de Juntos por el Cambio impactara y fragmentara ese voto también en cada una de esas ciudades. Esa imagen que vimos es la que todos querríamos ver en todos los casos, ¿no? En todos los casos. La imagen de alguien que gana y los dos referentes de la interna con abrazos, con alegría, con sonrisas verdaderas. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué querés decir? No, te agrego que también estas caras de felicidad es que todas las elecciones provinciales, o sea, hubo 17 elecciones provinciales. La mitad del país votó en estas 17 elecciones provinciales y Juntos por el Cambio sacó 41% de todos los votos. Y Unión por la Patria sacó 26 puntos. Y Millet sacó 4 puntos. O sea, acá lo que te está diciendo, me parece esta foto también, es que estamos a dos semanas de las elecciones y todas las provincias, al menos en las 17 votaciones, se vio que la población está acompañando a la propuesta de Juntos por el Cambio. Se le está haciendo muy difícil a Unión por la Patria. Y Millet, bueno, en promedio... Ayer sacó 13%, pero el promedio también dio 4 puntos en las 17... 4% sacaría. Cuando las encuestas a Millet le están dando cerca de 20 puntos. Y además su candidato hizo una peor elección que la que había hecho en 2021. Ya bajó casi dos puntos. Me interesa muchísimo que repasemos con esta imagen que esperemos, imaginamos que se va a replicar, lo que fue pasando hasta ahora, antes de las PASO. Hubo muchas elecciones ya definidas y en cuántas... Empecemos por las que Juntos por el Cambio le ganó a Unión por la Patria y lo desbancó. Sí, y cambió el mapa. Claramente lo que está pasando es que está cambiando el mapa político en el país. Tenemos para compartirlo un mapa que armó el equipo de producción con provincias. Primero, las seguras que ya tiene Juntos por el Cambio. La ciudad de Buenos Aires, nadie pone en duda que la va a retener. Mendoza también la va a retener. Ayer, Corrientes, que la tiene por dos años más, por lo menos Jujuy. Chubut, que ganó ayer San Luis y San Juan. Claro, las más importantes para mí, a mi criterio, no sé, para ustedes, son estas últimas donde dio un batacazo Juntos por el Cambio. Chubut, San Luis, San Juan, y donde hubo paso y ganó Juntos por el Cambio como Santa Fe y Chaco. Sí, yo te diría que no tanto por número, pero sí por relevancia, San Juan y Chubut, porque ese sí es un triunfo propio de Juntos por el Cambio. Las otras tenían desprendimientos de los oficialismos, con lo cual, tanto Neuquén como San Luis, uno podría relativizarla. Estas no dejan duda. A ver, tanto Chubut, San Luis y San Juan desplazan a los oficialismos, ¿verdad? Y Neuquén. Y Neuquén. Son cuatro provincias que desplazan los oficialismos. Son los cuatro cambios de signo que hubo. Hasta ahora. De dos secas de gobernación. Faltan las elecciones a gobernador donde hay una, hasta ahora, una preferencia por Juntos por el Cambio en Santa Fe y en Chaco. Si se cumple eso, estarías hablando de nueve provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, cuando venís de cuatro. Y cuando venís de un gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, que tenía cinco, que tenía también la provincia de Buenos Aires, que ahí entramos en el terreno en las que están en disputa. El próximo 13 de agosto se van a realizar las PASO en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, la elección general en Santa Cruz. Ahí tenés tres provincias más que pueden llegar a ser, si Juntos por el Cambio se queda con la provincia de Buenos Aires, que hoy es un escenario posible. Está en discusión, obviamente, Kicillof, si se mide solo en las encuestas, está mejor posicionado. Pero la realidad es que en la lógica presidencial te puede tirar para abajo la vuelta. A ver, compartamos el mapa mientras hablamos, porque esto que estás diciendo es, hay tres, bueno, claro, la que tiene más población, ¿no? La más importante. 37% del padrón, ni más ni menos. Es muy importante. Es demasiado importante. Te cuento una curiosidad, encima, si se da todo esto, si se queda Juntos por el Cambio con 12... ¿Está considerada en disputa Buenos Aires? ¿De verdad puede llegar a ganarse a Kicillof? Sí, porque el peso que tiene la boleta presidencial y la boleta de senadores es muy relevante. Por lo tanto, si bien hoy Kicillof sería el más votado individualmente y, por el otro lado, Santilli sería el que más votos tendría dentro de Juntos por el Cambio, lo cierto es que es muy decisivo porque el corte de boletas es muy bajo. Por lo tanto, el corte de boletas generalmente se da en la última parte de la boleta, que es la de intendente, que los intendentes son los que cortan. En la de arriba arrastra el presidente. Pero no te olvides también que las PASO terminan siendo una encuesta previa que puede hacer que haya votos útiles de cara a octubre. Si la elección de gobernador queda muy pareja, sí puede pasar que algún votante, por ejemplo, no sé, de Carolina Píparo, diga, bueno, voto a mi ley a presidente, pero corto porque no quiero que haya Kicillof, porque se termina ahí la discusión. En octubre se termina la discusión en Provincia de Buenos Aires. Eso le pasó a Vidal incluso en 2015, que se benefició con un corte de boleta que no fue tan grande, pero fue importante para Felipe Solá, que iba con masa, lo dejaron a masa presidente y lo cortaron a Felipe Solá y la pusieron a María Eugenia Vidal. Eso es lo que aspiran o Santilli o Grindetti, el que quede, para competirle a Kicillof. El dato que te quería decir de las provincias por población, si Juntos por el Cambio se queda con esas 12 provincias, el distrito más populoso que gobernaría el kirchnerismo sería La Matanza. Porque lo más importante, las provincias más importantes quedarían todas en poder de Juntos por el Cambio. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. Bueno, pero Córdoba está en manos de Juntos por el Cambio. Yo, pero no del mano del kirchnerismo, a eso me refería. Y el kirchnerismo perdería poder de gobernadores, que hoy son tan fuertes y tan importantes, lo perderían y aparecería, si querés, La Matanza como el distrito más populoso y después Tucumán. Es muy interesante todo esto, pero sobre todo es interesante para ver cómo sigue la economía. Porque lo que me explicó Marul alguna vez es que hay un momento del año, los años electorales, donde la economía lo que hace es ver la expectativa del año que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, este mapa... A ver, veamos el mapa de nuevo, desde el punto de vista económico también. Uno estaba pensando, digo, hoy el dólar está un poquito más tranquilo, fíjense que el acuerdo con el fondo, una buena elección, una buena elección de Juntos por el Cambio, ¿qué está pensando? Están diciendo, bueno, por lo menos va a tener apoyo los de gobernadores para si eventualmente hay otra presidencia de Juntos por el Cambio, pueden hacer reformas a partir de 2024, porque va a tener una buena cantidad de diputados, una buena cantidad de senadores y va a tener provincias que les van a estar apoyando. Entonces, digo, uno también cuando proyecta para un 2024, este mapa de las provincias es clave. ¿Por qué? Porque van a tener plan de estabilización, las provincias mineras van a tener otra agenda, las provincias petroleras, caso de Neuquén, ¿por qué Neuquén pierde? Digo, está vaca muerta, está muy, está vaca muerta muy activa, muy activa, donde se supera día a día y el gobernador pierde las elecciones. Claramente, te diría que es un cierto castigo de la población a los gobernadores. Y bueno, por lo menos ahora las 17 provincias están mostrando que quieren un cambio. Las provincias muestran que quieren un cambio. Ahora hay que ver las elecciones. Te voy a pedir, tenemos información urgente, así que te voy a pedir después que nos explique si sí o sí viene la devaluación después del 13 de agosto. Es muy importante, la gente está muy pendiente de esto, está muy asustada, sabe que la devaluación es importante y lo pide el fondo y lo pide el Cosmos. Sí. Y es importante que nos digas qué es lo que puede llegar a pasar con eso, porque sabemos que Massa aprieta todo, todas las clavijas, cierra todo hasta el 13 de agosto para saber qué pasa en esa elección. Pero después hay que cumplir con eso más allá de las expectativas de que nos vaya bien o que les vaya bien a la oposición. ¿No? Que nos vaya bien a ellos o que les vaya bien a la oposición. Más allá de eso, se hace, depende de lo que dé la primaria, se hace una devaluación y si da otro resultado, se hace otra devaluación.